Vámonos con Salvador y Mayra, adelante con ellos en la sección de manualidades. Manualidades Muchísimas gracias, Ceci, y bueno, como bien lo dijiste, ya me encuentro con Mayrita porque está, creo que no he podido decir, con muy buenos consejos el día de hoy. En manualidades, ¿cómo estás, Mayra? Muy, muy bien, gracias. Excelente. Sí, te ánimo perfecto, la vocesita es la que me ha ayudado mucho, pero es el ánimo que no se caiga. Sí, no, no me grites, por favor, no me grites nada más, porque somos, oye, Mayrita, pues, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Cuéntame. Vamos a hacer este gorrito, que es un gorrito base para transformarlo en todos los personajes, animalitos, que nos van pidiendo para los festivales infantiles de nuestros guarderías, kinder, todo ese tipo de situaciones, son esas edades que tienen los niños de preescolar, y precisamente en la primavera. Y que se apuntan para todo, ¿no? Yo no ando batallando, entonces. Exactamente. Pues, para que no le batalle, sigue a los consejos de Mayra. Así es. ¿Cómo le vamos a hacer para poder lograr algo así, Mayra? Muy fácil. Vamos a necesitar, como base, una sudadera con gorrito, pintura textil o marcador permanente, fielto de color rojo, blanco y amarillo, pistola y barras de silicón, tijeras, hilo, aguja, y un metro de listón rojo. Los colores del fieltro se los doy ahorita por el material que lo traigo para hacer el juego completo de nuestro disfraz, pero lo pueden manejar de cualquier color. Hay fieltro ya estampado de jirafas y de varios personajes, ¿sale? Vamos a empezar con el gorrito de nuestra sudadera. Esa va a ser nuestra base, precisamente, como ya sabemos que les queda perfectamente bien a los niños, esta es nuestra base y vamos a marcar todo el contorno, ¿ok? Muy bien. Y aquí, de la costura del cuello, vamos a medir unos cuatro centímetros hacia arriba, ¿por qué? Para que no les quede tan abajo y aquí vamos a redondear nuestra base, ¿ok? Para dar la figura del piquito, de aquí vamos a sacar nuestro trazo, ¿perfecto? Y aquí mismo, en el papel, vamos a ir marcando la forma del ojito. Muy bien, señorita. ¿Por qué lo hacemos aquí? Así ya tenemos, si tenemos algún error, no echamos a perder nuestro material y lo podemos cortar directamente en la tela a la segura, ¿perfecto? Yo traigo ya aquí, precisamente, todas mis piezas cortadas, todas las piezas van en dos partes. Pásame, pásame. Las dos partes de nuestra, las dos caras de nuestro gorrito, claro, los dos ojitos y ahí va un tip para nuestro, el piquito de nuestro ave. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? En la parte superior, vamos a dejar doblado nuestro fieltro y vamos a dejar alrededor de cuatro centímetros también, donde está el doblez y a partir de ahí, cortamos el piquito, ¿ok? Muy bien. Si se fijan, yo aquí traigo empezado ya en la costura de nuestro gorrito con máquina. Lo pueden hacer a máquina, lo pueden hacer a mano o nuestro super salvador. Absurdes. Nuestro querido. Ah, ah, ah. Salvador. Salvador silicón. San silicón, no, yo no, yo no uso silicón, yo soy naturalista. Perfecto, así, damos una pequeña pasadita con silicón, volteamos nuestro gorro. Muy bien. Ok. Ya que tenemos el gorro aquí, volteadito, a nuestro piquito, también por la orillita, vamos a dar una ligera pasada con silicón, todo el contorno. Muy bien. Y vamos a tomar una observación aquí. Del pico, vamos a regresar solamente unos 3, 4 centímetros también, ¿para qué? Para que nos dé la forma del piquito y no se nos abra. A la hora que ya tenemos bien seco nuestro silicón, lo podemos voltear, ¿sí? Y da la forma. Si se fijan, aquí lo dejé muy... Muy apenas, pero muy bien. Muy apenas, aquí, ¿sale? Ya que lo tenemos así, nuestro doblez de este lado, lo vamos a hacer coincidir con la costura de arriba. O sea, aquí, volvemos a... ¡Ay, Dios! Volvemos a... Me mareé. No, tranquila, tranquila. Oye, no, me mareé. Tranquila, tranquila, todo bien. Sí. Aquí ponemos silicón. Y ya tenemos la mitad de nuestro gorrito. Muy bien. Y vamos a dar forma al ojito. El ojito, si se fijan, es una forma de gotita y la truncamos en una parte, ¿ok? Igual aquí, damos un poquito de silicón, pegamos de un lado más o menos a la mitad del piquito y para dar el terminado final, vamos a hacer un circulito. Un circulito redondo. Claro, lo más redondito que nos salga. Y si no, agarramos una moneda, hacemos el circulito y le vamos a sacar un triangulito para darle el efecto, precisamente, de nuestra ave, ¿ok? Ponemos aquí. Y ya para amarrarlo, le vamos a poner en la parte de abajo un poco de... De listón. Sí, muy bien. Exactamente, para ajustarlo a la cabecita de nuestro pequeño. Este, la sugerencia es que aquí sí es necesario que le demos unas puntadas porque es donde va a tener más batalla nuestro gorrito, ¿ok? Así va quedando. Perfectamente, bien contestado. Padrísimo. Mayrita, un verdadero placer ver todo esto, qué bonito. ¿Y dónde lo podemos encontrar si queremos felicitarte por tus quince años, por ejemplo? No, ahora sí son mis veinte dobles. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal, eh? No, espérenme, ¿eh? Hoy pensé a los quince años que los cantamos así. Aquí va a ser puta, eh. Despierta, madrid, despierta. Mira que ya amareció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Felicidades, Mayra. Gracias. Con Mayra. Con Bon. Sí, para allá. Vamos, ahorita regresamos. Seguimos. Muchas gracias. Adiós. Gracias, gracias. Muchas felicidades, Mayra, que te la pases muy bien y te mandó saludar tu familia desde temprano. Tuvimos llamadas de la familia de Mayra.